Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia a este primer encuentro de esta actividad sobre nuevas modalidades delictivas en el sistema penal actual. Como ustedes saben, esta es una actividad de capacitación que se ha originado conjuntamente a través del Instituto de Estudios Judiciales y la Universidad Nacional del Oeste. Han participado, participan en la coordinación académica de este curso los doctores Sergio Torres, Ricardo Basílico y Ezequiel Cortelletti. Vamos a dividir esta capacitación en dos encuentros, esta de hoy y la próxima es el 20 de septiembre, en este mismo horario y con este mismo enlace de acceso. Pero bueno, van a recibir ese día también un recordatorio para participar nuevamente. En este momento les estoy dejando en el chat un formulario para que puedan ahí ingresar, completar sus datos y de esta manera acreditar su participación en este curso. Vamos a habilitar también un aula virtual dentro del campus del Instituto de Estudios Judiciales para que ahí puedan encontrar los videos, el material que vaya siendo utilizado por los expositores y también que ahí puedan descargar sus certificados de asistencia una vez que lleguemos al fin del ciclo, el día 20 de septiembre. Pero bueno, para esto el primer paso importante es que sí acrediten su participación completando sus datos en el formulario que les acabo de dejar en el chat. Ahora bien, vamos a presentar a quien es el expositor de esta primera clase. Augusto Moreno es especialista en Derecho Penal, profesor de grado y posgrado de la Universidad Católica Argentina, coordinador académico de la maestría en Administración de Justicia y Litigación Oral de la Universidad Católica Argentina. Se desempeña como secretario de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de San Martín. Augusto, te agradecemos muchísimo por estar en este espacio de capacitación de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, también a todas las personas que se están conectando para escucharte y bueno, te escuchamos muy atentamente. Bueno, gracias Camilo, el agradecido soy yo, el espacio y el tiempo para transmitir algo del conocimiento relacionado con esta materia. Bueno, escuchan bien, ¿no? Perfecto, sí. A ver, tenemos una hora para revisar y hacer un pantallazo sobre varios temas que son de mucha actualidad, de mucha importancia y que hacen a la vía cotidiana hoy, sobre todo en el ámbito de la Justicia Federal. Y bueno, está bueno también que en el ámbito de la Justicia de la Provincia se empiecen a hilar sobre estos institutos, porque si bien todavía, algunos de ellos todavía no están en vigencia, propiamente dicho, bueno, son herramientas muy útiles para el ámbito de la Justicia. En esta oportunidad, como dijo Camilo, vamos a sobrevolar, digamos, la cuestión relacionada con las técnicas especiales de investigación, técnicas extraordinarias y seguidas de investigación, ahora vamos a ver por qué se las denomina así, que aparecen en realidad en el ámbito normativo interno argentino, digo interno porque ahora vamos a ver también que esto tiene su relato en el ámbito internacional, en realidad con la ley de estupefacientes, que va a abordar más en concreto Nicolás Seballos en la próxima jornada, pero que en definitiva, y hoy en día se encuentra vigente a partir de dos grandes, la 27.304, que incorpora el artículo 41-TER al Código Penal, que es lo que vamos a focalizar en la jornada de hoy, y la 27.319, que incorpora estas técnicas, estos recursos de investigación especiales, en cuatro grandes agentes encubiertos, como ven aquí en la diapositiva, la agente revelador, el informante y la entrega visitada. Todos ellos, como digo, ya se encontraban estipulados, previstos en la ley 23.737 de estupefacientes, pero han sido expresamente derogados por esta última área. Un segundito, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es el común denominador de estas técnicas especiales de investigación? Las técnicas. Primero que el objetivo es prevenir adictos complejos, ahora vamos a ver cuáles son esos adictos complejos, la misma ley lo estipula, pero desde una perspectiva ex-sant, es decir, con una mentalidad de prevención, de la ejecución presente y futura de esto. Si bien, también vamos a ver, esto tiene por supuesto un correlato en el marco del juzgamiento de los hechos que ya han sido cometidos, y en el marco de cuál puede surgir alguna de estas técnicas, lo cierto es que, en términos generales, la idiosincrasia de estos institutos es mirar hacia adelante y no hacia atrás. Esto es algo importante porque justamente en la punción que existe en la naturaleza de estos institutos entre eficacia de la persecución penal de parte de las agencias de criminalización secundaria, sobre todo, entre las que se cuenta por supuesto el ámbito jurisdiccional, y las garantías constitucionales previstas para el imputado durante el proceso penal, en esa tensión, y que siempre existe, por supuesto, esta mirada es importante tenerla en cuenta, ¿no? Y por otro lado, la proyección interjurisdiccional, justamente son estas técnicas, ¿no?, de investigación, estos recursos, herramientas, están previstas para no solo ser aplicadas en grandes o vastos territorios, justamente por la complejidad de los estudios que busca con ellos prevenir, sino también, incluso, más allá de las fronteras. ¿Cuáles son los principios rectores que podríamos decir acaparan a estas técnicas de investigación especial en términos generales? Bueno, primero la excepcionalidad, ¿no? Sin perjuicio de que están ahora sí previstas legalmente y expresamente en una norma que establece justamente cuáles son los requisitos legales para su funcionamiento, su correcto funcionamiento y validez, el criterio con el que se deben aplicar a partir de la norma es de excepcionalidad, de jurisdiccionalidad, justamente porque esto debe ser impartido con el control o, en su caso, la garantía, digamos, de un juez detrás, la pertinencia en cuanto a la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida, la reserva, porque justamente en el marco de estas técnicas, muchas veces uno se introduce en el ámbito privado, si quiere, a aquellas personas sospechadas de estar cometidas en el tipo de delitos, y cuando son infructuosas, esto se debe hacer con recelo, por supuesto, de la privacidad, esto también, por supuesto, cuando uno analiza la conveniencia o la razonabilidad de un hallamiento, una requisa, bueno, por supuesto, estas técnicas, si bien tienen un correlato distinto y un contexto distinto, no debe ponerse de vista el carácter de la reserva, ¿no? Y, por supuesto, la especialidad y legalidad que atiene al marco legal en el que estas tienen que ser aplicadas. Respecto de la celeridad, bueno, justamente el objetivo de estas técnicas especiales de investigación tiene que ver con la celeridad de investigación de estos delitos complejos o de criminalidad más estructuralmente importante. Vamos a hacer ahora un repaso muy rápido de qué es lo que prevé la ley, la ley 16.319, respecto de estas cuatro primeras figuras, para meternos, luego sí, de lleno en la figura del delator premiado o mal llamado a recorrer. El artículo tercero de la ley que recién les mencioné, que tiene su espejo en el artículo 183 del Código Procesal Penal Federal, código procesal que ustedes, me imagino, ya saben, está en plena vigencia en algunos territorios, por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en el ámbito federal, por supuesto, solo aquellas normas que la Comisión Bicameral determinó que se fueran aplicando y que ya comparten y, digamos, coexisten con el Código Nacional. ¿A qué se le llama entonces, según la ley, agente encubierto? Es el funcionario de las fuerzas de seguridad, le pide una cierta calificación, que sea altamente calificado, que con el consentimiento, y por supuesto ocultando su identidad, se infiltra, se introduce, se mete en la organización criminal o a situación delictiva, en cierta relevancia, esto lo tiene que ver en este caso concreto, con el fin de identificado de tener autores, partícipes o encubridores, es decir, fíjense esto de la ejecución en el presente, del delito que estemos, en este caso, analizando, para impedir, justamente, la consumación del mismo. O bien reunir información o elementos necesarios para poder continuar o emprender la investigación para establecer su causa. Es decir, se trata, para hacer una síntesis, como diría yo, muy llana, porque estamos con poco tiempo, de un agente de la fuerza de seguridad. Es decir, esta es la gran diferencia que vamos a encontrar justamente con el informante. Es decir, ahora vamos a llegar. El agente revelador, si bien también es un funcionario público, tiene por fin simular interés o ejecutar el transporte, compra o consumo, ya sea para sí o para terceros, de dinero, bienes, personas, servicios, estupefacientes. Es decir, es lo que en algún momento se decía en el marco de la venta a menudo de estupefacientes, cuestión que pasó, obviamente, ustedes ya saben, al ámbito provincial a partir de la ley 26.52, y obviamente pasó a tener relevancia, digamos, esta figura en el ámbito local, el comprador previo, por así decirlo. Básicamente, la idea es, no que esta persona encubiertamente ingrese en la esencia, en el núcleo de la organización delictiva, sino que sea utilizada su, obviamente, la encubierta, no también, pero sea utilizado este agente para establecer qué es lo que esa organización ofrece, ¿sí?, como producto, a partir del ilícito cometido. Aclara el artículo 5º que el agente arreglador no es de ejecución continuada y se perpetúa en el tiempo, por lo tanto no está detenido en filtrase dentro de las organizaciones criminales como parte de ella. Esta es la diferencia principal respecto de la gente. El informante, por otro lado, previsto en el artículo 13 y en el 191 del Código Federal, no se trata justamente de un agente. Nosotros, en el ámbito federal, tuvimos varios, en el ámbito, por ejemplo, del tribunal, causas relacionadas con narcotráfico, sujetos que terminaban declarando como testigos con identidad primero reservada y luego de discutida la cuestión durante el debate, a veces incluso con esta identidad revelada, que tenían esta función de informar a las agencias de seguridad, intervinientes en tareas de investigación preliminares, y bueno, a lo largo de toda la instrucción, pero no se lo llamaba informante propiamente dicho, ¿no? Esta ley viene a, se quiere blanquear esta función que ya existía desde el periodo empírico, y en el artículo 13, como yo le decía, se refiere a ellos como aquellas personas que, también bajo reserva de identidad, a cambio un beneficio económico, es decir, también es al cual que vamos a ver ahora respecto del arrepentido, máximo arrepentido o delator, es premiado, ¿sí? Por su aporte. D, brinde datos, informes, testimonios, documentación, o cualquier otro tipo de referencia pertinente respecto del funcionamiento de esta administración. Es un, se quiere esto, lo digo a título, simplemente, de aclaración, es un arma de doble filo, porque, por supuesto, después, desde el punto de vista del valor probatorio en el marco del debate del área y público, a los efectos de una eventual condena, este tipo de información puede sufrir algún tipo, digamos, de reves. Lo vamos a ver si llegamos al final sobre la cuestión más práctica relacionada con esta figura, pero me interesa seguir ahora hacia el último de los supuestos o de las figuras, que es la de la entrega vigilada. La entrega vigilada que, como yo ya les decía, estaba incluso prevista en la Comunicación. En el marco, digamos, de la convención relacionada con el tráfico de estupefacientes, tenía su, por supuesto, espejo en el ámbito de la ley 23.767, y ahora está directamente esa derogada, prevista en el artículo 15 de la ley 23.767, recién, y básicamente, como lo indica su nombre, lo que busca esta herramienta es evitar el adelantamiento, si quiero, mejor dicho, retrasar la incautación de determinados bienes relacionados con el delito, podría ser el mismo estupefaciente, cuando esa ejecución de ese secuestro pudiera poner en peligro el éxito de la investigación para establecer otros autores o partícipes. Con lo cual, nos ha pasado, por ejemplo, en mi tribunal, en casos justamente de tráfico de estupefacientes de una provincia a otra, a través de alguna empresa privada de envíos, bueno, cuando se descubría que esto podía tener en su interior estupefaciente, en lugar de proceder a su inmediata incautación, y por supuesto, investigación posterior respecto del permitente y del receptor, se esperaba a que la persona que lo fuera a recibir lo hiciera para, en un caso de delitamente, de la granza. Bien. Perdón, se voy muy rápido, pero es que tenemos muy poco tiempo y no quiero dejar, si es posible, ningún tema sin tocar. Vamos entonces a la más llamada ley arrepentido, que está prevista, como les mencioné antes, en la ley 26.304, e incorpora al Código Penal, en el artículo 41.3, esta nueva figura. Nueva figura que, ahora vamos a ver, en el raconto histórico, de cómo se llega a la misma, que en rigor también existía, en la ley 27.307, pero con características bastante distintas, y que esas diferencias justamente generó que desde la práctica, sobre todo en el ámbito federal, en la investigación de este tipo de delitos, y el juzgamiento de los mismos, se tornara, o sea, se tergiversara directamente la idea de la arrepentida. Teniendo, sin ir más lejos, estadísticamente nosotros, una cantidad muy importante de causas en las que teníamos que proceder a la reducción prevista en aquella norma, la ley 29.303, de la ley 23.737, y muchas veces más bien con un carácter restringido, y sin ánimo, digamos, de reducir en mucho la pena, aquella prevía incluso la exilación total. Con lo cual, bueno, después les contaré el caso concreto cuando comparemos un instituto con otro. ¿De qué se trata entonces? ¿Es efectivamente un arrepentido? Yo les diría que no, ahora vamos a ver que en la ley de Córdoba cuando adhiere a la 27.704, uno podría darle al instituto en el marco de aquella ley local la caraía de arrepentido al imputado que se beneficia con esta herramienta, pero, digo, se le puede dar porque justamente en aquella ley se le exige, además del reconocimiento de los hechos, el pedido de perdón. Pero ni en el Código Penal, digamos, en la parte que fue incorporada a partir de la sanción de esta ley, ni en la adhesión existe tal requisito. Yo les voy a dejar también ahí en en el portal con Camilo algunos artículos de esto es en inglés, pero donde justamente se ve cuál es la diferencia que tenemos respecto de la forma en la que fue sancionada, digamos, reglamentada la idea del imputado delator premiado versus la figura del whistleblower en Estados Unidos. Digo esto porque si bien la naturaleza de esta figura es importada en anglosajón donde se utiliza de manera periódica, digamos, todos los días se utiliza esta figura, sobre todo en espíritus complejos como el tráfico de estupefacientes, lo cierto es que tanto la forma como el contenido de la figura son totalmente distintos, lo cual tampoco se trata del chásico de lober, y podríamos decir entonces que lo que en realidad sí se trata de 41 ter es del caso del delator premiado, es decir, de aquel imputado que, ahora vamos a ver con qué requisitos, brinda información útil a los efectos de establecer otros autores o partícipes del derecho, determinados delitos ahora vamos a ver, y que obtiene a partir de esa delación un beneficio. Yo no sé si hay preguntas o por lo que yo en el chat sí hay algunos comentarios después si quieren vamos a los mismos. Bien. ¿Cuál es entonces la definición que a mí me gusta dar respecto de esta figura? Bueno, como ya dijimos, un medio extraordinario de investigación, es decir, está dentro de este catálogo de técnicas especiales de investigación que busca disuadir, ¿sí? a través de recompensas, ¿sí? eso es justamente una relación premiada, al colaborador eficaz, ¿sí? Cuando el imputado, ¿sí? da información sobre otros partícipes o autores del delito, esto es importante porque es una de las grandes diferencias con la ley de drogas, con la finalidad de, a partir de esa información, perseguir y reprimir actividades y litigas complejas llevadas a cabo por una organización criminal desde el interior de la vida. Bueno, después ustedes van a ver este por ejemplo yo solo voy a dejar para que ustedes lo puedan utilizar eventualmente, hay varias definiciones, algunas más completas que otras, pero todas apuntan a estas características que yo les mencioné al principio respecto a todas las técnicas especiales de investigación que tienen que ver con su objetivo de prevención presente y futura de delitos complejos. Por supuesto que eso también es dándole, como dice, fragmento del mensaje, en este caso del Poder Ejecutivo, del proyecto que se eleva al Congreso de contar con un marco normativo, como yo le decía antes, que le dé a las fuerzas de seguridad y a la justicia los instrumentos necesarios para hacer frente a un flagelo que cada vez se hace más notorio, lo habrán visto simplemente con las noticias que tienen, por ejemplo, de Rosario y otras partes del Congreso de la Nurembergarense, donde quizás ahora lo tienen en el foco, pero sigue existiendo importantes organizaciones dedicadas al tráfico de estuporación del tema que va a tratar Nicolás en la próxima jornada desde el punto de vista de fondo, pero que, por ejemplo, en el marco de, sin más lejos, el tribunal donde yo me desempeño, tenemos elevada una causa, ¿se acuerdan el caso de la droga que había sido adulterada y había producido varias muertes en la zona oeste y en San Martín mismo? Y bueno, se trata de una causa mega compleja porque no solamente hay sujetos que se los venía condenando por delitos de tráfico de estuporación sino también el funcionario de la Fuerza de Seguridad que integraba a esta organización. De ahí la complejidad, están más de 30 detenidos de estas actuaciones para que se den idea o cuenta de a qué están referidos. Y justamente en el marco de esa investigación tenemos legajos de arrepentimiento. Bueno, también no voy a abordar ese tema porque tenemos media hora nomás. Antecedentes legislativos de esta figura podemos encontrarlos, como yo les dije, por supuesto, en la ley 26.006-2377, pero también en el código aduanero lo podemos encontrar en la ley 26.683 que justamente prevé una figura similar a la del arrepentido. Esto es una cuestión que uno la puede también tocar tangencialmente con la cuestión del terrorismo, que tiene, además de el artículo del artículo 41.5, que prevé un agravante general para todos aquellos delitos que tengan esa finalidad, en la ley que lo incorpora a partir de las presiones de Gafi, oportunamente, se trata también precisamente esta figura también. Bien. Bueno, acá yo les dejo lo que cada una de estas leyes prevé, en la parte pertinente, que, como verán, sirven de antecedente para la versión que hoy en día tenemos en el 49.00. Hay dos grandes cuestiones que se discuten respecto de esta figura del actor en frente. Por un lado, la cuestión ética, es decir, si el Estado puede valerse de esta información para perseguir y eventualmente condenar a determinadas personas. Y, por otro lado, la cuestión de hasta dónde se están estirando, doblando, hasta incluso rompiendo ciertas garantías del imputado en el marco del proceso penal, por supuesto, previstas por la Constitución Nacional. Respecto de la cuestión ética, no está de más señalar que, cuando hablamos de exclusión probatoria, es decir, si ustedes recuerdan las bases sobre las que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación aplicó la regla de exclusión probatoria en términos generales, o, si se quiere, la teoría del árbol de fruto gobernoso importaba, si se quiere, de Estados Unidos, de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, siempre lo hizo, tanto en Montenero, en Ruiz, en Francomano, en Garay, en Peraldeca, en Cuaranta, desde un punto de vista ético. Digo esto porque ahí sí difiere de cuál es el prisma, cuál es la premisa de la que parte la Corte Suprema estadounidense cuando habla de exclusión probatoria. En cambio, la Corte Nacional siempre hizo desde el punto de vista ético, diciendo justamente esta frase que está acá transcrita, no, tolerar valor al resultado de un delito y apoyar sobre una sentencia judicial no solo es contradictorio con reproche formulado, sino que compromete la buena administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria del hecho ilícito. Justamente, bueno, esto es lo que se utilizó en su momento, sobre todo Marcelo Sanchini, que fue un gran detractor, digamos, en el ámbito de la Comisión del Senado respecto a la adopción de esta ley, justamente porque viola este principio ético al que la Corte echó mano en tantas oportunidades a la hora de garantías constitucionales en el proceso penal. De modo tal que ahí hay una gran contradicción donde, bueno, por supuesto el legislador terminó volcándose hacia, dentro de esta posición que se les mencioné, al principio la eficacia si se quiere en la criminalización de estos, investigación de estos delitos. Yo acá suelo hacer, cuando tengo más tiempo, una comparación bastante útil, creo yo, con el Instituto de Juicio Abroviado, que había pasado por un tamiz similar, una crítica similar al momento de que se iba a debatirse en el Congreso, y finalmente desde lo práctico resultó una herramienta sin la cual podrían funcionar la mayoría de los tribunales penales. Digo esto como para no analizar esta cuestión de forma anacrónica, sino también entendiendo esta posición y siendo pragmático sobre si efectivamente vale la pena doblar o tergiversar estas reglas que yo les mencionaba antes, como este principio ético. En el caso de Juicio Abroviado, el tiempo, creo yo, le dio la razón de ser, todavía no estamos en condiciones de establecer si para esta figura del arrepentido vale la pena esta vulneración, si se quiere, de este principio y, como vamos a ver, de otras garantías, pero bueno, dejemos que el tiempo corra un poco más para hacer esa acción. Bien, vayamos a hacer un repaso lo más rápido posible del articulado de la ley 27304 con la aclaración de que, en rigor, el único artículo que fue incorporado al código penal, que por ende rige todo el país, por supuesto, volví de fondo, es el artículo efectivamente el primero. y esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque muchas de las cuestiones que, si se quiere, reglamentan desde lo formal y desde lo práctico a esta figura están a partir justamente de los artículos siguientes y esas reglas, esas normas quedan entonces dentro del ámbito local, ¿sí? Es decir, si la provincia que fuere decide modificar en su adhesión a esta ley alguna de estas características que vamos a ver ahora, a partir del artículo segundo de la 27304 lo puede hacer perfectamente, tal como lo hizo la provincia de Córdoba al principio, y entonces el dilema que se genera es si estas otras cuestiones que son esenciales respecto a la aplicación de esta figura alteran la esencia de la misma que contenía en el artículo primero. Porque justamente en una figura como esta donde para que su validez desde un punto de vista constitucional funcione, cómo es aplicada, ¿sí? con qué requisitos se puede llevar adelante en el ámbito jurisdiccional no es un tema menor. Y acá, bueno, por supuesto no se podía incorporar la ley entera en el Código Penal, pero creo que lo que quedó establecido en el artículo primero quedó corto. ¿Qué dice entonces ese artículo? Dice las escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto de los partícipes o autores por algún... Vamos a hacer un primer paréntesis ahí, para ser rápido. Primero que el legislador entendió plausible la reducción propia de la tentativa. Ustedes saben que la reducción de la tentativa es de un tercio a la mitad, no sabemos bien un tercio de qué y la mitad de qué si no es por la aplicación del plenario Villarino. Plenario que quizás no fue siempre bien entendido sobre cuál era la forma más beneficiosa de aplicar esa reducción para el imputado. De modo tal que hay quizás una primera crítica que se le puede hacer a esta ley que en vez de remitirse a la reducción de la tentativa podría haber especificado cuál era la reducción concreta que pretende el legislador y no meternos en esa camisa de un sebar respecto de cuál es la efectiva reducción que se hace del máximo del mínimo. ¿A quién? A los partícipes y autores por algún delito de los tratados a continuación, es decir, vamos a ver, hay un catálogo de algunos clausus de delitos a los que se puede aplicar esta técnica, cuando durante la sustanciación del proceso del que sean parte, este otro dato también es importante la oportunidad, habla de sustanciación del proceso, sustanciación del proceso que acá sí es compatible con esta figura que yo les mencionaba de la repentina de la ley 737 y que generó justamente algunos problemas desde la aplicación concreta. Por ejemplo, ¿qué pasaba si aplicando el 29 de ter de la ley de drogas la información era dada por el imputado ya en el marco del debate oral? Y para poder establecer la utilidad o veracidad de esa información era necesario, por supuesto, hacer determinadas tareas de investigación y eso ocurría luego de dictada la primera respecto de ese arrepentimiento. Y luego se corroboraba esa veracidad y esa utilidad de la información que generaba la reducción prevista del 29 de ter cuando la sentencia estaba o bien firme o bien recurría por ejemplo ante la casación. ¿Se podía hacer la reducción o no se podía hacer la reducción? ¿Y se podía hacer cómo se podía hacer? ¿A través de qué instituto se podía revisar esa condena? Bueno, la casación vectorianamente dijo que la forma, si no estaba previsto específicamente, la única forma de hacerlo era a través del recurso de revisión pero eso obligaba al imputado a desistir del recurso con el que pretendía que se controle su condena. Entonces tenía que decir sobre si revisaban la condena en totum o bien descartaba esa posibilidad en pos de que se le redujera la pena conforme lo previsto en el 29 de ter sin saber además cuál iba a ser el monto de reducción porque el artículo establecía un gran espectro digamos de posibilidades para el juez incluyendo la eximisión como yo le mencionaba con lo cual era una especie de situación medio casi extorsiva donde el diputado tenía que tomar una decisión un poco así de edad después bueno al que le interese el tema en particular hay mucha tela para cortar en relación y bueno que brinde información o datos precisos con pruebas y verosímiles ahora en los artículos siguientes se especifica cuáles son justamente cuáles son esas información esos datos que pueden ser útiles y conforme que cripto cuál es el otro inconveniente que desde lo general esta figura podría traer en aparejado a parte del principio ético mencionado antes tiene que ver también con si se quiere una de las posibles finalidades de la pena relacionada con el principio de culpabilidad es también fue uno de los puntos que criticaba Sanchinetti en aquella discusión parlamentaria porque en teoría uno tendría que regirse por un principio de proporcionalidad dentro de este macro de culpabilidad entre el desvalor de la conducta cometida y la pena a recibir como reproche por haberlo cometido por supuesto que esto viene a tergiversar esa idea o esa equivalencia que tendría que haber entre una cosa y la otra eso desde el punto de vista individual también Sanchinetti lo que dice y critica creo con razón es que debilita la vigencia de la norma como finalidad preventiva general positiva que hoy en día casi de manera dominante se toma como premisa general para abordar la cuestión del delito y de la teoría y esto sin lugar a dudas es así es decir el volver en términos hegelianos a darle en términos deléctricos a darle fuerza a la norma vulnerada por el delito claramente se ve menguado si se efectúan reducciones de esta naturaleza por una especie de negociación con el Estado sobre la conveniencia para obtener otros autores o partícipes del mismo a ver quizás esto es quedarnos un poco con la foto y no con la película y no verlo desde un punto de vista panorámico que a los efectos digamos de la vulneración de la norma importa más el todo y no el individuo es cierto pero me parece una crítica potable bueno esto se los mencioné lo paso bien ¿qué dice respecto de la procedencia en cuanto a la finalidad justamente de esa información? bueno el artículo habla de evitar o impedir el comienzo de la permanencia de consumación de un delito en la perspectiva ex ante esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos revelar la identidad o el paradero de autores coautores instigadores o partícipes de este hecho investigado o de otros conexos proporcionar datos suficientes que permitan un significado avanzar de investigación igual todo está dentro del mismo esquema y acá también es algo que ya comienza a tener digamos en relación con otras normas con igual sentido importancia el producto del delito averiguar el destino de los instrumentos bienes efectos productos o ganancias del delito tema que está cobrando cada vez mayor importancia sobre todo bueno ustedes habrán escuchado hablar de las nuevas reglas para el decomiso ¿no? o la extinción de dominio otra de las cuestiones que nos podemos preguntar respecto de estas funciones que tiene la información esta función estas finalidades que tiene la información aportada es si se tratan de supuestos alternativos ¿sí? que pueden darse o no en conjunto y si la mayor cantidad digamos de datos proporcionados en relación a estas funciones podría generar o ser un parámetro para que la reducción que se acuerde sea más cuantitativa sea mayor ¿no? es decir ahora vamos a ver si esto se analiza de acuerdo a los parámetros del artículo 5 de la ley o si debían estar estipulados dentro de este primer artículo que fue el que se incorporó en el 41 terro del código penal repito aquellas cuestiones que quedaron a partir del artículo 2 ya pueden ser modificadas por el ámbito ¿no? de la ley procesal bien ¿cuáles son los delitos que integran este catálogo cerrado que yo les mencionaba para la aplicación de esta figura tráfico de estupefacientes también habla de la organización y la organización como figuras contempladas en la 27 377 no habla de la confabulación por ejemplo este adelantamiento si se quiere actos preparatorios propios del tráfico que el legislador ustedes ya habrán visto en la ley de drogas trató de no dejar nada afuera pero no está mencionado en el 41 terro delitos aduaneros corrupción de menores facilitación promoción y explotación de la prestación ajera y pornografía infantil privación legítima de libertad y secuestro extorsivo trata de personas hemos tenido también en mi tribunal causas donde en el marco del delito propiamente dicho trata de personas porque también ahí en lo que se refiere a explotación laboral en su versión de explotación laboral hemos tenido causas que no hablan del núcleo o lo que se busca prevenir con la convención justamente relacionada a las personas o la convención de verendópara sino algo que se asemeja se asemeja digamos desde el punto de vista de la tipicidad pero que no es propiamente dicho obviamente esta figura está pensada para el delito de trata en su versión más compleja la asociación ilícita ahí hay algunas cuestiones que son interesantes para analizar a partir del fallo de la corte donde restringe la aplicación del artículo 2 digo la valoración y la interpretación del mismo cómo puede en el juego con esta figura ser utilizado o no es decir ahí ya hay un parámetro al menos establecido por la corte lo mismo pasaba con el caso de yo lo mencionaba antes en el caso de el agente encubierto con el fallo de la corte cohecho y tráfico de influencia bueno todos los delitos que tienen que ver por supuesto con lo que se denomina corrupción y los delitos contra orden económico financiero entre los que está por supuesto el lavado de dinero y por supuesto esto sería en el marco de estos delitos complejos sobre todo estos últimos compatibles con la idea de la responsabilidad de las personas públicas tema que merece obviamente ya su análisis por separado pero que es interesante porque muchas veces esta figura aparece muy útil en la investigación justamente de delitos cometidos por personas públicas justamente por la complejidad de los mismos otro artículo que incorporó esta ley la 27.304 es el artículo 26 bis al código penal que prevé una pena de 4 o 10 años y la pérdida justamente del beneficio de la construcción que hablamos recién de la pena a quien acogiéndose al mismo proporciona maliciosamente información falsa o datos inexactos es decir la figura clásica que está prevista justamente del artículo anterior en el 275 del falso testimonio se amplía por así decirlo se extiende a la situación del imputado que brinda dolosamente información sabiendo obviamente de su falsidad exclusivamente con el fin de ser beneficiado con esta reducción ahora vamos a llegar al punto ver hasta dónde este artículo puede vulnerar el principio de Nemo de Nature y decir la auto de la autorización forzada y hasta dónde no es decir cuáles fueron las voces que se pronunciaron en un sentido y en otro ahí podemos citar algunos fallos uno de los más ya digamos conocidos es el de la sala 2 justamente de la Cámara General que dice que no hay violación de la garantía si se resguarda el ejercicio de la voluntad del justiciable por eso es tan importante como yo le mencionaba cumplir con los requisitos formales que la ley establece sobre todo de la defensa en juicio y del consentimiento libre e informado del imputado que está declarando en tal sentido para poder utilizar este argumento el argumento de que la parte forzada de la declaración que está prohibida justamente no se da en el caso Sanjiente por ejemplo no se manifestó en contra de esta circunstancia sino que él pone en tele a juicio este principio rector o esta interpretación mejor dicho del nemo tenetur que permite al imputado declarar incluso falsamente sin ningún tipo de respuesta punitiva en Estados Unidos con el derecho a los ajos ella no es así si se puede negar a declarar pero si declara lo tiene que hacer con la verdad es decir puede cometer el perjuicio también podría ser un caso de calumnia o injuria si es que el imputado al declarar lo hace en contra de un tercero al que atribuye el delito que se le imputa a él por ejemplo y en ese caso dice bueno eso no podría ser sostenido o sea quedar impune bueno hay muchos argumentos en un sentido y bueno otro lo cierto es que si pone en el caso concreto frente al quien tiene que juzgar el tipo penal del 276 bis frente a estos planteos de inconstitucionalidad y es lógico que así sea todavía no me pasó a mí en el tribunal tener que juzgar un caso como ese pero seguramente vamos a tener que dar respuestas a ese planteo bien bueno acá está justamente la versión de Marcelo que le mencionaba recién se las dejo después para que la miren con atención fíjense a partir del artículo tercero de la ley repito no incorporado al 41 ter el criterio de oportunidad que se en el principio está limitado o mejor dicho no limitado está hablando de la sustanciación de procesos en general en este caso lo acota lógicamente razonablemente a la investigación preparatoria o acto procesal equivalente esto depende ya fíjense del ámbito jurisdiccional local y la forma en la que esté previsto el proceso en cada lugar y esto evita justamente el problema que yo les mencionaba antes nos ocurría con el 29 de la lideró que también era frente a sustanciación del proceso en general y podía ocurrir que el imputado pretenda la aplicación del instituto al final del proceso otro de los de las cuestiones que aparecen en este artículo que es muy importante y que repito no está en el código penal y por ende puede ser modificado en el ámbito regional es que limita la aplicación del beneficio para que el imputado que dé información respecto de otro partícipe del hecho delictivo dé igual o mayor jerarquía al imputado delator esto no es un tema menor por dos cuestiones primero porque limita la figura al mismo hecho por el que se le está indagando o acusando al imputado que delata esto no ocurría en la ley de drogas donde el imputado podía dar información respecto de hechos que nada tuviesen que ver con él no sé se tomaba conocimiento en el ámbito penitenciario por ejemplo y tampoco estaba este límite de que la aplicación solo es posible cuando esa información va hacia arriba o a nivel horizontal pero no hacia abajo y esto también creo yo es razonable porque si desde lo pragmático se busca una mayor eficacia en la investigación la persecución penal tiene que ser siempre con esta excepcionalidad y mirando hacia arriba dentro de la organización y no permitir que sea beneficiado con esta reducción quien delate a alguien que trabaja para sí mismo esto también igual genera el siguiente problema es decir ¿qué ocurre si frente a la voluntad de acogerse a este instituto existen diferentes sujetos en el mismo escalón de la estructura quién es el que se puede beneficiar con la reducción el primero que delata ya siendo imposible para los que vienen luego dar la misma información respecto de superiores dentro de la escala jerárquica se hace una reducción que puede acaparar a todos pero va a ser en menor cantidad se busca un acuerdo colectivo bueno esto según cada maestero con su librito a mí no me ha pasado todavía de que hayan dos o más imputados que quieran declarar sobre lo mismo simultáneamente pero sería un problema una cuestión una paradoja para resolver en algún momento que no sé cómo se llevaría a buen puerto bueno y después por supuesto establece ciertas excepciones para el beneficio los funcionarios que hayan ejercido cargos subtiles del proceso de juicio político y después tampoco aplicables a los delitos de lesa humanidad o a cualquiera de los delitos que integran ese catálogo en esto ya lo damos la violación al principio de Neumoteneatur también en realidad Marcelo Sanchinetti la crítica a la posible vulneración de este principio la senó en el marco del 276bis como yo lo mencionaba antes sino de el contexto en el que esta reducción se hace y con qué finalidades de la perspectiva del propio imputado él dice si para quien confiesa se efectúa esta reducción este beneficio ello implica necesariamente que hay un incremento de punición para aquellos que no reconozcan la culpabilidad con lo cual esa presión que se genera sobre el resto a declarar contra sí mismo es justamente lo que busca evitar el principio la garantía mejor dicho de la producción de declarar contra sí mismo por ende en conclusión todo estímulo a autoincubilación implica según él una vulneración de la articulación esto psicológicamente es cierto que funciona así de hecho funciona así con todavía mayor fuerza con mayor gravedad en el ámbito anglosoriano donde nosotros importamos esta figura al punto tal de que muchas veces es el propio inocente el que busca acogerse a este tipo de beneficios para evitar eventualmente un juicio que se condena y es apenas importante en el caso del delator sí es cierto que esto lo vemos incluso en los acuerdos que ya se han celebrado el principal o el primer argumento del punto de vista del imputado para dar esta información es obtener la escarcelación en el marco directamente del proceso porque esta reducción ya implicaría justamente otro parámetro el cual partirá los efectos de establecer la posibilidad de transitar el proceso en libertad y esto lo prueba expresamente la ley la 27.304 que a esos fines también se debe tener en cuenta la reducción con lo cual sí le podemos dar razón acá en este caso a Sanchinetti en cuanto a que podría utilizarse esta herramienta como una especie de extorsión desde el punto de vista de la discompulsiva hacia el imputado sobre todo aquel como yo le decía antes que se queda sin la posibilidad de declarar frente al que sí lo hizo y ahí se amplía digamos la vulneración que es una Sanchinetti al principio de igualdad como esto podría afectar también el principio de igualdad frente a la ley esto es justamente lo que les mencionaba recién estamos ya casi en la hora bien bueno las restricciones ya las mencioné vamos a pasar que esto en el artículo 4 establece específicamente que va la reducción tenerse en cuenta los fines de las carcelaciones y decisión de la prisión también como esto digamos influye en la consideración de los riesgos procesales concretos sin necesidad digamos de referirse el fallo el plenario por antiguas besones porque ya con el código federal que aplica para todo el país se habla de riesgos procesales concretos es algo que nos podemos preguntar el artículo 5 habla justamente de cuáles son los criterios para aplicar y le da al fiscal herramientas para decir bueno la reducción va a ser cuantitativamente de tanto o de aquel o de otro en virtud de estos parámetros sin perjuicio de ello está lo que yo les mencionaba al principio sobre si que no está mencionando este artículo si la cantidad o la 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 calidad mejor dicho de la información brindada útil por supuesto tiene como objetivo más de uno de los que yo previsto en el artículo primero si eso podía tenerse en cuenta los efectos de la mayor reducción ¿qué dice el artículo? dice bueno el tipo y alcance de información brindada en términos generales la utilidad de la información aportada para alcanzar las penales previstas el momento de procesar el imputado brindada de colaboración esto también es muy importante porque acá sí hay un orden de pregación la gravedad del delicto que el imputado contribuye a esclarecer o impedir y la gravedad de los hechos que se atribuye a la responsabilidad que le corresponde por eso y fíjense acá dice se beneficiará especialmente a quien se arrepientiera en primer término es decir debería la reducción ser mayor para aquel que se arrepiente en primer término la única forma de que esta aclaración de la ley sea lógica válida es que por supuesto no declaren sobre o sea no brinden la misma información ambos estamos hablando de quien declara primero y quien insta a otros a hacer relaciones similares bien otra de las dudas que se nos plantea es si estas pautas que vimos recién son para que el fiscal determine si el beneficio es procedente o el quantum de la reducción yo acá siempre hago mención de la teoría de los juegos con el dilema de prisionero y bueno es más útil hacerle una dialéctica con los alumnos en este caso con el auditorio para ver si piensan del mismo modo en el que el legislador en abstracto pensó que esto podía funcionar desde la utilidad o sea del principio utilitarista que podría estar en la cabeza de la torre y por lo general llegamos a la conclusión que no es así de que se mantiene por lo general el principio del pacto decirle bien después algo que también fue puesto en terapia sobre todo en el marco de la causa que ustedes conocen cuando hacía causa de los cuadernos fue la cuestión de si para la validez o no del acuerdo era necesario registrarlo mediante algún medio idóneo técnicamente idóneo para garantizar que luego se estipulara de manera fehaciente esto que yo les mencionaba antes del consentimiento libre informado del mismo por supuesto que esto solo debería ser puesto en tela de juicio digamos desde el punto de vista de una eventual validez barranulidad de aquel que de aquel imputado digamos que en el futuro se le hiciera un reproche respecto de lo que informó no así respecto de quien se ve perjudicado por la información brindada ¿se entiende? esto está previsto para garantizar la situación del imputado del autor y no para aquellos que luego podrían llegar a ser agraviados perjudicados por la información útil y veraz dada por el imputado sin perjuicio de que no está aclarado qué miedo técnico si produce esto la anulidad efectivamente cuál es la finalidad una opción podría ser también que pueda ser útil a los efectos de la valoración en el debate de la ley público eso ya nos lleva desde lo práctico a un problema nosotros tenemos que es cómo hacemos para incorporar esta información en el marco del debate si ya les adelanto y con esto voy terminando el artículo 15 de la ley limita la utilización de esta información dada en el marco del 41 TER a los efectos de una eventual condena diciendo que no se puede la condena basar exclusivamente en esta información sino que puede junto con otros elementos probatorios y limentes llevar a esa solución algo parecido a lo que ocurre con la propia confesión del imputado ahora ¿cómo se hace para incorporar formalmente en el marco del debate esta información? ¿se lo hace directamente en virtud de lo que se estableció en el acuerdo que corre digamos por cuerda en el legajo correspondiente reservado o las partes en este caso la defensa de aquellos co-imputados que son quienes entre comillas fueron perjudicados por esta información pueden en virtud digamos de una material de garantía de defensa en juicio tal como está ese fallo proveniente de la corte controlar esta prueba indagando o digamos teniendo un contradictorio con el delator el delator que además tiene calidad de imputado con lo cual ahí verán cuál es el dilema de cómo hacerlo durante el debate digamos al testigo uno lo puede o lo debe mejor dicho hacerlo declarar bajo juramento pero al imputado no de modo tal que es lógico que el artículo 15 justamente limita la utilización de esta prueba que además ya sin existir ese artículo 15 por esta dificultad que yo estoy mencionando necesariamente iba a menguar en su calidad probatoria los efectos convictivos repito era difícil de controlar o de establecer o de garantizar el control por parte de la defensa de aquel imputado perjudicado en el marco de una condena bueno después el artículo séptimo establece cuáles son las formas del acuerdo al que se llega y los artículos posteriores hablan después del procedimiento para que luego el juez homologue o no dicho acuerdo qué es lo que el juez puede o no puede hacer digamos en el marco de esa competencia de la homologación y demás yo se los dejo igualmente no quiero atrasar cada uno con con su compromisos porque ya estamos en horario era previsible que esta clase iba a quedar corta en cuanto a los contenidos lo que podemos hacer es la jornada siguiente o fijar una jornada más para si les interesa seguir ahondando sobre las cuestiones propias de esta figura y si quieren también indagar sobre las otras que yo les mencioné al principio que hacen justamente estas técnicas de investigación yo siempre voy acá a ver si puedo compartir la pantalla desde lo práctico si querés Augusto te ayudo y decime cuál es el documento que querés mostrar y lo tengo acá mano el pdf quería mostrarlo para que simplemente se lleven una perspectiva visual simbólica de lo que es un legajo de repente si no comparto la pantalla bueno dale dale bueno algunos otros dispositivos no sé si si ya se ve lo vemos lo vemos bueno básicamente para que vean cómo cómo bueno esto por supuesto depende digamos del estilo de cada juez pero en este caso se había hecho justamente un acuerdo de relación una de las primeras fíjense la fecha es bastante bastante pegado digamos a la sanción de la ley luego de volcarse digamos lo que el imputado deseaba declarar en el marco de ese acuerdo lo que hace el juez es en los términos de 41 ter perdón acá en este caso el fiscal remitía el acuerdo para que el juez eventualmente lo homologue el juez antes de homologar efectuaba una una audiencia en la que habían deplamado en un acta donde se establecía se establece cuáles son el conocimiento y la información que estaba brindando el imputado y cuál es el objetivo desde el punto de vista del acuerdo de parte del imputado también del fiscal y de algún modo cuáles son los presupuestos para establecer la verosimilitud de la y por supuesto y más que nada que esto es el argumento principal digamos de la función del juez en esta etapa de homologación comprobar como yo les decía que el imputado haya brindado esta información de manera libre y consentida por supuesto esto es en presencia del defensor fíjense preguntaba para qué su abogado defensor le explicó los alcances del acuerdo sí preguntaba si la elección sufrió alguna sugerencia o presión respecto a alguien debía designar no todas las preguntas van dirigidas justamente a establecer esa circunstancia luego de firmarse o de cerrarse esta audiencia en una resumción muy cortita donde justamente el juez simplemente busca corroborar esa situación no así repito la verosimilitud o la utilidad de la información brindada homologa o no el acuerdo en este caso bueno luego de estas consideraciones el juez efectivamente aprueba el acuerdo homologa y a partir de ese momento por legajo reservado se comienza con la para salir con el botón de dejar de compartir te aparece como una cruz roja bien no que no podía volver a la pantalla del Teams bien en este caso el juez luego de homologar hace reserva de legajo y se continúa con la investigación teniendo de establecer la verosimilitud y la utilidad de la visión no sé si en 5 minutos quieren hacer alguna pregunta yo para no atrasar el resto y si no lo dejamos para la jornada que viene que es el 20 mira acá tengo una pregunta lamento que no tengo el nombre de la persona que la hace pero bueno paso a leerla ¿quieres saber la opinión tuya Augusto en relación a la aplicación de la ley del arrepentido en las provincias que no legislaron la adicción a la ley nacional ya que la propia norma invita a las provincias a adherir? como a las provincias de Buenos Aires que es un gran problema de hecho en una jornada que tuvimos ayer en la Universidad Católica Argentina sobre narcocriminalidad o delitos complejos en general algunos de los expositores justamente de 10 iglesias por ejemplo el fiscal de la provincia mencionó esta cuestión el impedimento que tienen los fiscales de hacer uso de esta herramienta que realmente desde el punto de vista federal nosotros vemos que se va ampliando cada vez la utilización y la aplicación de la misma a veces bien a veces no también a veces con los resultados que esperaba el fiscal cuando suscribió el acuerdo a veces no pero que genera esta dicotomía o este dilema de que en el código penal justamente está prevista la figura pero no estarlo dentro del ámbito regional no se lo puede hacer desde el punto de vista estrictamente formal eso no significa que no haya jueces o posiciones que entiendan que lo pueden hacer de todos modos algo similar a hacer una analogía ocurre con el artículo 59 del código penal relacionado con las nuevas formas de extinción de la acción penal que se remite en el ámbito procesal por ejemplo la reparación integral la conciliación el criterio de oportunidad etcétera nosotros que estamos en un tribunal federal con asiento en el interior donde todavía no nos rige en su totalidad el código federal nos genera este problema cuando el código penal el código de fondo establece un escalón más alto para la utilización digamos de tipo de en el caso del fiscal del artículo 59 o bien como técnicas de investigación el problema es que no es tan sencillo aplicarlo a toda costa porque justamente no necesariamente esto redunda en un beneficio para el imputado quizás sí redunda en un beneficio para el imputado delator que obtiene obviamente la reducción de la pena pero no así para el delatado entonces desde el punto de vista dialéctico no es tan sencillo aplicarlo bien bueno no sé si alguien más quiere comentar algo alguna pregunta algún aporte por el chat no estoy viendo ningún aporte más bueno yo les agradezco a todos la atención perdón que esto ya ha salido así como un monólogo súper súper reducido y rápido pero bueno contamos con poco tiempo para ello pero bueno es un buen puntapié inicial si les interesa la cuestión para yo igual dejo a través de Camilo mi mail a quien le interese la bibliografía sobre el tema yo les puedo recomendar el libro de Riquert que la verdad aborda el tema de una manera bastante profusa y bueno y además jurisprudencia que ya tenemos sobre el tema más allá de los informes del Ministerio Público de la Procuración donde año tras año se va advirtiendo cómo estadísticamente va aumentando la aplicación de este tipo de técnicas pero bueno para el que le interese yo estoy a su disposición y lo mismo para ampliar estas jornadas en relación a este tema de arrepentido o bien de algunas de las otras técnicas que mencionaste muy bien bueno muchas gracias Augusto también a todas las personas que se han conectado para escucharte nos volvemos a encontrar el próximo 20 el enlace va a ser el mismo nos va a acompañar Nicolás Ceballos ¿verdad? así que bueno los esperamos en el día de mañana van a estar todos y todas recibiendo un correo electrónico detallándoles cómo acceder al campus virtual para tener ahí a disposición el video el material y demás mañana van a recibir un correo especificando eso nuevamente muchas gracias a todos especialmente a vos Augusto y nos estamos viendo gracias a ustedes hasta luego hasta la próxima hasta la próxima chau